50 años han pasado desde que estos 23 jóvenes acabaron su carrera en la UPV. Era 1973 y fue la primera promoción de ingenieros de caminos, canales y puertos de la Universitat Politècnica de València. Ahora lo han celebrado volviendo a la universidad. Muchos de ellos se convirtieron en relevantes ingenieros con proyección pública, como Rafael Aznar, expresidente de la Autoridad Portuaria de València, o Manuel Alcalde, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Al principio muy duro, luego ya te, no sé si es que te habituas o es que ya no era tan duro. Los hermanos Miguel y Manuel Guerra estudiaron juntos la carrera. Ambos coinciden en haber disfrutado de la ingeniería durante estas cinco décadas. En el 89 ya entré en la Autoridad Portuaria y hasta hoy, estupendamente, no tengo ninguna queja y me lo he pasado muy bien. De hecho, voy a hacer 73 años y estoy trabajando, porque he disfrutado y estoy disfrutándome. Me he divertido mucho trabajando, me he divertido muchísimo trabajando, porque he viajado por todo el Caribe, por Estados Unidos. Afincado en Puerto Rico, ha venido para celebrar este aniversario. Los muros de la escuela se mantienen intactos, pero la tecnología ha cambiado radicalmente la manera de estudiar y de trabajar como ingeniero. En la empresa que empecé a trabajar, las mediciones se hacían a mano. Un señor enfrente de otro con una máquina que se le daba vueltas. Eso ya tiene poco que ver con el mundo actual. Historia viva de la UPV y pioneros, que ahora sirven de ejemplo a las nuevas generaciones de estudiantes.